Música Estamos en Hans con esta presentación para capacidad laboral y también capacitación para las diferentes líderes de la región de JUS. Estamos hoy con este momento tan importante para todas ellas En principio vamos a saludar a Andy, ella es líder en nuestra ciudad y genera bienestar a la comunidad. Son algunas personas que se ocupan de esto, ¿no Andy? ¿Cómo estás? Bueno, buen día. Estamos acá, recién terminamos este encuentro de la oportunidad de negocio JUS junto a otras líderes y junto a nuestro director nacional Rodrigo que es un honor como siempre recibirlo en Crespo y bueno, estamos muy contentas porque también hubo muchas invitadas que vinieron a participar, personas que quieren incorporarse a la empresa y bueno, estamos súper felices porque la gente se sigue sumando siguen escuchando esta oportunidad JUS que hoy en día es una oportunidad de negocio independiente y rentable de los cuales nosotros somos partícipes y podemos dar fe así que bueno, estamos muy contentas y bueno, desde mi experiencia es para mí la mejor oportunidad JUS así que bueno, invitar también a la gente a que pregunte, que se sume y bueno, Adriana que es de Ramírez y también representa JUS en esa comunidad ¿no? ¿Cómo estás? ¿Bien? Muy bien, muy bien. Muy contenta. Muy contenta de poder estar participando de este día y de poder recibir lo que es la capacitación en esta oportunidad que siempre es muy grato recibir la visita de Rodrigo que él siempre tiene tanto conocimiento para poder darnos a nosotros y bueno, nosotros poder, desde ahí, poder llevarlo a nuestras consultoras a nuestros clientes y a nuestras futuras consultoras también para que se puedan sumar a esto tan lindo que es esta opción de plan laboral que como siempre decimos que es sin horario, es sin jefes uno lo puede hacer tranquilamente en la casa, atendiendo a los chicos o haciendo alguna otra actividad que también tengamos sumado a esto para mí es un placer poder trabajar en esta empresa y cada día poder tener más conocimiento desde lo personal me ha ayudado muchísimo crecer en forma personal y poder compartir con muchas personas lo que es también llevar el bienestar a las personas Qué lindo, qué lindo Y bueno, en esta ocasión, como ustedes ya lo han presentado él es Rodrigo Ochoa que hoy está como engalanando este encuentro de bienestar ¿Cómo estás, Rodrigo? Bien, bien, muy bien Soy, en realidad, director nacional de ventas somos tres directores nacionales y sí, algo que ha hecho crecer tanto a la compañía es acompañar tanto en todos los rincones de la Argentina desde Tarta Galas Tuzaya estamos los directores viajando permanentemente acompañando el crecimiento de nuestra fuerza de ventas independiente así que realmente es un placer creo que es la tercera vez que estoy viniendo y bueno, espero volver el año que viene y va a significar que hay mucha más gente que ha tomado la oportunidad, ¿no? la oportunidad independiente de Just Y también es interesante conocer el trabajo que desarrolla Just con las organizaciones no gubernamentales que nos enterábamos el otro día que también es algo para destacar sobre todo en una comunidad tan solidaria como Crespo, ¿no? Sí, hoy, a ver, particularmente la compañía, nosotros, nuestra fundación que es la Fundación Forge que buscamos cambiar la realidad muchos jóvenes, ¿sí? que no tienen tal vez posibilidades bueno, se pasan por un proceso de selección de formación y lo que se busca es que tengan una salida laboral esos jóvenes para obviamente cambiar su futuro no es una de las tantas cosas que hace la compañía y una de las tantas causas que se involucra, ¿verdad? Sí, y en esto que trabaja la compañía también está esta oportunidad laboral que hoy vinieron a transmitir acá a la comunidad como lo hacen habitualmente pero en estas épocas donde todo es tan difícil esto de oportunidad laboral suena como muy alentador, ¿no? Sí, sí, a ver, siempre estamos hace 10 años desde que rediseñamos nuestro plan de negocios es un plan de negocios altamente efectivo son 10 años ininterrumpidos de crecimiento esto es un negocio independiente depende exactamente de cada uno pero sí, la compañía brinda todas las herramientas para que realmente te vaya bien, ¿no? lo que siempre sugerimos es plantearnos del momento cero ese objetivo o bajo qué necesidad surge esta curiosidad de empezar con el proyecto JUS sabiendo que es un negocio que uno puede tener para toda la vida hoy la compañía hace ya 32 años que está en la Argentina que tanto muchísimas mujeres como hoy muchos hombres se están sumando al proyecto Maestro Emil porque hablamos de salud no de cosmética y realmente es un negocio serio es una empresa seria como buena empresa suiza que como sabemos tiene las dos plantas, ¿no? una planta de Suiza y otra planta acá en Argentina y realmente es una empresa que te ha apostado mucho a todo lo que es el mercado argentino y por supuesto a todo lo que es América en general Bueno, muy agradecida entonces también por esta nota y de paso la gente conoce un poquito más dentro de esta oportunidad, ¿no? Vanina, por ejemplo, está trabajando en Seguí, ¿no? Vanina, ¿son líderes en Seguí? Sí, sí, sí ¿Y cómo va esa ciudad con esto que es JUS? Porque acá llama mucho la atención cada vez crece más estos encuentros son cada vez más amplios más generosos y siempre con esta certeza de que el producto es 100% efectivo Y en Seguí hay algunas consultoras tenemos una de ellas acá presente se está trabajando bien es una buena oportunidad siempre yo los uso incluso para trabajar para mi trabajo y los... Particularmente vos traes un manicure, ¿no? Sí, sí, sí hago belleza de pies y los uso en mi trabajo los uso con mis chicos los llevo cuando estamos... en la cartera Sí, estamos en Cultura, por ejemplo hacemos excursiones y yo llevo todos conocen los productos y hay un botiquín que los llevamos y... con productos JUS Sí, como Nora también, Nora que representa a la comunidad de Crespo y pasa Nora y deja la estela de Fragancia JUS y todos ya con ganas de ya comprar algo, ¿no? Tu mamá que te convocó en este caso para la oportunidad laboral y esto que ha crecido, ¿no? Sí como que primero yo no hacía caso me parecía que no era tan así pero bueno ahora que uno está en el camino te das cuenta que que es mucho más fácil que hay un equipo que uno no trabaja solo y que es más fácil crecer entre todos yo crezco, ella crece si mis chicas crecen me ayudan a mí así que hay un equipo de trabajo serio y responsable Sí, y como Nora marca siempre los objetivos, ¿no? que son importantes en cada una de las que se lanza este desafío de vender con la convicción de que los productos son buenos, ¿no? Sí, sí la convicción la convicción siempre está cuando uno prueba un producto ya sabe y ya tiene claro qué es lo que quiere hacer la que entra generalmente entra porque ya los probó y la mayoría de las que estamos acá creo que todas las usamos también en todos los ámbitos primero uno los entra para poder comprarlos uno y después sin querer empezás a crecer y eso está bueno también Bueno muchas gracias y Nora que es la anfitriona y generalmente se encarga de estos eventos que se organizan de forma mensual para capacitar a las personas que están en el tema y conocer también la forma de desarrollarse laboralmente ¿no? y poder progresar y crecer dentro de la empresa Sí, Karina gracias y sí me quedó sonando lo que dijo casi sin querer Varina ella no es casi sin querer ella ¿qué pasó? ella salía demostrar todos los días entonces mami salgo a demostrar y la gente se quiere incorporar no estoy vendiendo nada bueno seguí saliendo vas a seguir vendiendo se hizo líder porque ella salía por su trabajo no casi nada viene sin querer sino que todo nace de un trabajo serio responsable como ella acompañado la empresa nos acompaña siempre y sí también es un trabajo sostenido convencida absolutamente siempre estuve convencida lo que sucede es que digo no me di cuenta viste cuando vos tenés el negocio en tus manos y no te das cuenta cuando mi hijo me planteó que quería estudiar en una universidad que era privada que me decían hoy 9.500 por mes 3.500 al departamento 2.500 toda la semana para yo dije no puedo a pesar de haber sido profesional con dos trabajando en dos lugares distintos me jubilé con el suelo de directora y profesora que yo agradezco toda mi vida mi profesión porque la amo la amé siempre como amo ahora lo que estoy haciendo de ellos pero bueno me planteé mi hijo me dijo si no podés no importa mami yo estudio algo acá en Crespo no entonces enseguida empecé a ver miré el plan de carrera que nunca lo había observado nunca lo había observado detenidamente y bueno me puse a planificar a ver qué podía hacer y bueno empecé a salir a demostrar ofrecer oportunidad ofrecer oportunidad y esto sale sí o sí es algo que cada uno yo como siempre digo el JUS es la única empresa en que vos ascendes según tu propio trabajo si vos querés ascender vas a ascender esto es un trabajo no es que te va a llover algo del cielo y vos sos líder no es un trabajo serio acompañado con capacitaciones acá nos reunimos una vez al mes pero además tenemos talleres cada 15 días de distintos temas aromaterapia encuentros de bienestar porque siempre en consultoras nueva tenemos el próximo de pies y piernas porque tiene un producto nuevo Benengel para las varices entonces que está justamente en promoción esta semana entonces siempre tenemos capacitaciones aparte de la de la junta de región la junta de grupo personal que hacen las chicas en Ramírez tenemos la pausa saludable que la tenemos la seguimos haciendo la seguimos ofreciendo en distintos lugares y bueno en escuelas en el registro civil y se otro día llevé en peluca de esperanza estamos siempre en todos lugares donde podemos llevar bienestar ahí estamos y lo hacemos con amor con una actitud de servicio porque nacimos para servir y Just tiene estos valores de honestidad humildad pasión por la excelencia pasión por el crecimiento todos esos valores que la empresa nos baja los sentimos cada una de las personas que nos incorporamos a Just por eso es que pedimos a todos que conozcan que se abran a conocer la propuesta después cada uno elige y acá en Just cada uno elige cómo trabajar nada es impuesto nada es obligación si vos tenés un objetivo claro y querés lograrlo bueno Just te abre el camino bueno muchísimas gracias a todos y bueno también desearles muchísimo más éxito del que ya tiene gracias 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 Gracias.